Mole Poblano es uno de los ingredientes más representativos del estado de Puebla. Es usualmente un ingrediente principal en eventos sociales como casas, batizas y frases, y también uno de los ingredientes más emblemáticos dentro de la celebración del Día de la Toda. Este ingrediente consiste en una salsa dulce preparada con diferentes tipos de cebolla y otros ingredientes, y más frecuentemente servido por turquía, chiquen o porco, pero puede también ser usado en la preparación de otros ingredientes tradicionales. El palabra mole puede venir del náhuatl word moji, que significa mixtur. Hay muchos tipos de mole, pero Mole Poblano, la versión de Puebla, es uno de los estándares. Este ingrediente, que es considerado uno de los ingredientes nacionales de México, es preparado con una variedad de diferentes cebolla, como mulato, pastilla y ancho. Además de otros ingredientes, como tomates, almohadas, bananas, racines, sesamines, cebolla, cinamón, pársela, cebolla, azúcar, y uno de los ingredientes más importantes, la panela. Según la historia, este ingrediente tenía una creación interesante. Fue aproximadamente 300 años hace, cuando algunos de los pobres ciudadanos de Santa Rosa, se prepararon para una visita del archbishop. Haciendo para llegar a un placer de él, los monstruos del área mataron una vieja tura. Y después de eso, se encuentran un pan de carne, hueso, chocolate, chile, y espacios para mezclar la carne y hacerla más preparada. Algunas versiones de la historia incluso dicen que el chocolate fue añadido por accidente, pero los nuns en cargo de la comida no tenían tiempo para acceder el error. A pesar de eso, el archbishop lo amaba y los nuns llamaban mole, que era una pronunciación española de una palabra vieja azteca, mojí, que significa mixtur. La combinación de los ingredientes de un nuevo y antiguo mundo hace a esta comida una representación importante de la miscigenación. Mole ha mantenido su nombre desde entonces, pero la manera en la que mole se servía ha cambiado en las culturas tradicionales. En la historia de la antigüedad, mole era la comida de la selección para los eventos especiales y celebraciones de todas las clases económicas. La preparación del delicioso mole era tradicionalmente un evento de comunidad comunidad, donde cada persona tenía parte de jugar en la experiencia. Pero en el momento en que, las clases de extranjeras de México han parado de servir mole en sus eventos especiales. El proceso de hacer mole es tiempo-consumible y intenso laboral. Muchos años atrás, mole fue usado como forma de asegurarse de un árbol de la selección durante el año pasado, para que la gente se establece un altar. Los pasos para preparar mole son 1. cobrir el pollo 2. cobrir los tres tipos de peperes de chile y luego cobrirlo en agua. Aparte de eso, los tomates deben ser cobrados y mezclados con chipotle. Luego, los tres tipos de peperes de chile deben ser mezclados. Unión, almohadas, bananas, raisins, y la carne deben ser mezclados y mezclados con cebollas y todas las espacias. Luego, todos los ingredientes deben ser mezclados en una pota de cocina. Después de eso, el sope de chile es adecuado con el chocolate a la mezcla. Finalmente, la salsa es servida sobre un pedazo de chile o turquía con sábado de sábado encima. Mientras los alimentos mexicanos han cambiado mucho durante los años, los turistas, Mole Poblano es una excepción adecuada. Por esta razón, Mole Poblano permanece una demostración de la cultura mexicana y cuisina auténtica, especialmente la de la ciudad de Puebla. Mole Poblano continúa ser servido durante todo México y mantiene un lugar especial en el corazón de los mexicanos y sus familias. Esto significa que las personas que no han probado esta comida deben experienciar el sabor completo de Mole Poblano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!